Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, cumpleaños Rodrigo Javier, cumpleaños feliz. Happy birthday to you, happy birthday to you, que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, muchos años feliz. ¡Viva cumpleañero! Muerte la torta Javier, muerte la torta. Sopla, oye. Sopla la velita. Paz. Ahora. Ey, ¿qué pasó? No sopla a ese niño. No puedo.